El finca es esta y basta acá, ya sé cuánto es, qué es lo que tengo. Bueno, ¿qué otro error tenemos ahí cuando medimos con un tío Olaco? Imagínese yo que ya fui a pedir un préstamo y yo me lo hicieron porque no tenía los papeles completos y yo tenía mi tierra y todo. ¿Por qué no han arreglado esos papeles? Pues yo no sabía cómo se hacía eso, entonces yo no sé qué hacer. ¿Usted qué me ha contado? ¿Y ustedes saben qué toca hacer? Sí. ¿Será si en la alcaldía me ayudan? Sí, en la escuela. En la escuela también le pueden ayudar, sí, compadre. Ah, bueno, ¿y entonces qué tengo que hacer en la escuela? Llevar la cédula y los papeles de la tierra. Sí, ¿verdad? Que ellos saben lo que tengo que hacer. Ay, niños, muchas gracias. ¿Y ustedes saben qué es lo que toca hacer? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Tú tienes que ir a la escuela y allá hay un programa. Debes llevar tu cédula y allá te completan tus papeles. Ay, perdón, Martín, usted me salió, apareció la mismísima que era. Eso sí sabe. Mi papá está trabajando, yo todavía arrodillada, mi hermana Diana está mirando a mi papi, mi mamita está lavando la luz y mi hermano está corriendo el carro. Esa es mi perro y este es mi perrito. Este es mi casa. Oye, usted vive bien de para arriba de la escuela. Este es mi casa, mi hija. Mire, aquí está nuestra avenida Guacamayas, aquí está el departamento de Boyacá, aquí está el mapa de Colombia que nos indica el departamento, aquí sí estamos al norte, al sur, al oriente o al occidente. Entonces vas a ubicar con tu bellita en dónde queda tu casa. Todos las llevan en el centro, en sus pechitos. Aprovechen los que tienen pechitos grandes. Ojo pelado, ojo pelado. Todos uniditos y abrazaditos con las trombobitas. ¡Nos vamos, paren! ¡La dos! 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 Tierra formal, campo ideal. Programa de formalización de la propiedad rural. Un camino a la titulación de la tierra. Ahora sí me siento bien, y tú le llamas, mi tierrita. Mi familia está tranquila, mi vereda está bonita. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Un mensaje del Gobierno de la República de Colombia. Prosperidad para todos. Mi tierra, mi campo, mi campo, mi campo.